Bienvenidos sean al mundo de las chicas hermosas. ¡Despierta! Soy Barbie. Y yo soy Sadako. Hoy comenzaremos el día con un refrescante baño. Es momento de salir y secarse. Y ahora se cambiarán de ropa. La tienda de vestidos de novia les da la bienvenida a las chicas. ¡Vaya! Todos los vestidos son hermosos, ¿verdad, Barbie? Ok. Ok. Sadako, es hora de que te pruebes o no. Es momento de pagar. Por favor, Barbie, ayuda a Sadako. ¡Bienvenidos a la tienda de accesorios! ¡Vaya! Los zapatos y los bolsos son tan hermosos. Barbie se llevará estos pares y también estos. Por favor, acepte este regalo, Sadako. ¡Oh, no! Sadako necesita que depilen sus piernas. ¡Genial! ¿Están listas para ponerse aún más hermosas? Paso uno, aplicar una mascarilla de frutas. Paso dos, empolvar para dar luminosidad. Paso tres, aplicar lápiz labial y arreglar el cabello. Ok. Oh, Sadako se pondrá una mascarilla. Y polvo también. Oh, Sadako, no te pongas triste. Barbie está aquí para ayudarte. Oh, comenzó a llover. Démosle el paraguas a la anciana. ¡Oh, no! Los vestidos se ensuciaron. ¿Ahora qué hacemos? No se preocupen. El hada ayudará a las chicas. Es hora de esperar ansiosamente por los vestidos de novia. Comencemos a diseñar. Oh, los vestidos amplios son tan bonitos. Añadiremos los colores del arco iris. El color negro también es muy bonito, ¿cierto? No olvidemos los toques de cuentas y piedras brillantes. No olvidemos los colores. ¡Guau! ¡Hermosos! ¡Sean muy felices para mí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!